Vida El miedo se me va Tiempo Miro hacia atrás Salto Caigo Ya no más Miro Lo que tú me quieres Ocultar Serás tú La que ayer se cayó Seré yo El que por miedo saltó Miro Miro La vida lentamente Se me va No habrá mañana Solo una brisa sin final Vuela solar Fuego de amor Libertad Serás tú Serás tú La que me va a cuidar después Seré yo El que te tenga que atacar Miro 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 La que me va a cuidar después Seré yo Seré yo